La primera ha sido un despiste, he metido la rueda entre el canalón del agua y el asfalto, que había un bordillito nuevo, y la segunda se me ha ido la rueda en una herradura en la bajada y no he podido controlar. Con todo esto, vamos, sacaste un diezlo con lo que pudiste hacer, ¿no? Estas las caídas, vamos, estar adelante y estarás contento. Sí, sí, por un momento pensaba que se me ponía otra vez todo patas arriba y ya te digo, estoy muy contento de haber llegado adelante. Estás a 30 segundos más o menos del líder, está todo en un panuelo ahora. Sí, bueno, pues se ha empezado a aclarar un poquito más, aún así nos habíamos dado unos cuantos corredores muy cerquita, así que, bueno, día a día. Miquel, ¿y el italiano? Sí, te lo sé, ¿cómo se siente?